¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy las categorías que flotan, mirá lo que hago Ahora vienen las categorías que yo elijo Por ejemplo, esta, cultura general ¿Ves? Esta, arte Esta, nostalgia Esta, historia Esta, ¿quién es? Y esta, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Como que habla Es fabuloso esto ¿Sabes qué? Todo el mundo me decía No vayas, cuidado con el pelado Cuidado con el pelado Y yo no sé por qué me acordé una canción Pelado, pelado, botón ¿Cómo es la melodía? Sos un pelado, sos un pelado, botón ¿De qué grupo es? De este pelado que ya falleció Del cantante de sumo El pelado Luca Luca Proda ¿Luca? Proda ¿Ah, sí? Pregunta Número uno Cultura general ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? Tiempo La plata La respuesta es Corre Correcta Bien, Belén Belú, bancame acá porque tengo Tengo las dos con la terracita quemada ya Bueno, vale Ya vengo, bancame un poquitito ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? El obelisco Pero la capital ¿Dónde está el obelisco? ¡La 9 de julio! ¡9 de julio! Piensen bien, están bien ¿Estamos cerca? Sí, como a 70 kilómetros Córdoba No, Mar del Plata está a 70 kilómetros No, Rosario está a 70 kilómetros ¿Sí? ¡Rosario! ¿Cuál es la respuesta? ¡Rosario! La capital de Buenos Aires es Rosario, según las Messi Con lo cual la respuesta es ¡Incorrecta! Te engañaste La respuesta es La Plata ¡La dijimos! Estuve en el palo ¿En serio estuviste en el palo? Le pegué al palo Respira un poquito y ya vengo Quédense acá, por favor Voy un segundo para allá Bueno Bueno Vamos a seguir con el CQT Dale Vamos con la pregunta número 2 ¿Están mis contrincantes? Sí, están allá Pregunta número 2 Arte Sí ¿Quién es el autor de la letra del tango Shira Shira? Shira Bueno Carlos Gardel ¿Carlos? Gardel ¿Por qué las manitos acá? Porque estoy pensando, boludo Ah, ok La respuesta lamentablemente es ¡Incorrecta! ¿Quién era? Enrique Sánchez Dicepolo Bien ¿La viste? ¿Santo? Santos Ah, Santos Perfecto, bancamos un segundito Bueno Allá vienen bien Así que con... ¿Se te hace? Sí, mucho, mucho Ay, nosotras también ¿Quién es el autor de la letra del tango Shira Shira? Todo Shira y Shira Pito Paez Pito Paez Todo Shira y Shira Todo bajo el sol ¿Ganamos? No, pero no es un tango Arranca con Enrique Iglesia Pinti Enrique Martín ¿Quién es Enrique Martín? Enrique Lamentablemente la respuesta es Incorrecta Enrique ¿Quién lo conoce? Un discípulo Dicepolo Dicepolo ¿Qué cura? Venen con dos abajo Me bancan un segundito Que le voy a contar Sí ¡Qué pierda! Bueno Allá está tremendo, venen Pregunta número 3 Nostalgia ¿Sos nostálgica? Ay, recontra ¿Cómo se llamaba El hogar donde vivían las chiquititas? Para esta la C Vamos ¿Cómo se llama? Hogar de sueños Hogar de sueños Sí Hogar de los sueños Estás tirando cualquiera Sí A ver Dulces sueños Hogar de dulces sueños Sí Por ahí Hogar de dulces Sueños Sueños ¿Sigue? Hogar de dulces sueños Celestes Hogar de dulces sueños celestes Tan largo, ¿eh? Claro, ¿con? Con nubes Increíble ¿Lo sabías? Tan largo No, me estás jodiendo La respuesta Lamentablemente Es incorrecta No, que la sabía Pero es fácil Rincón de Lu Claro Concentrate Que ya vengo, ¿eh? Sí, yo sí Escribir Mejor Escribir Sí, por ahí No es mala No es mala Mirá lo que les traje Así tienen que escribir Al revés Para que la gente vea La respuesta que viene ¿Cómo se llamaba El hogar Donde vivían Las chiquititas? Ahí A ver Hogar de niños ¿Solo hogar de niños? Después ponen un nombre No, no, porque tiene un nombre Tiene un nombre Aparte, dormían las Chiquititas Entonces era hogar de niños La chiquitita Pimpollo Turín Turín Lamentablemente la respuesta es Incorrecta Rincón de Lu Es verdad Pero el nombre Ya vengo ¿Sabés qué? Siento violente Lo quiero confesar vos que sos mía mía No las aguanto más No, porque tenés paciencia Se cuelgan todo el tiempo Se gritan Se ríen todo el tiempo Pregunta Número 4 ¿Quién dijo? Sí No soy gay Soy afrancesada Ay, esta la sé Pará Pensá, te pido porque venís No, no, la sé Este, el pelado Yo no Yo nunca dije Vos no Yo no quería decir No soy gay Soy afrancesada Ya sé, ya sé Tellerman La respuesta de Belén Francese Es ¿Quién dijo? ¿Qué? No soy gay Soy afrancesado No, reputo Y pachano capaz Es un político Ay No me lo diga Tiene mis opciones, dale Es pelado ¿Cuántos políticos pelados conocen? Ninguno ¿Cuántos políticos? Perón No me lo diga Estaba con Evita, Perón La respuesta es Incorrecta Tellerman La pregunta Número 5 ¿Quién es? Ay, flaco Stileta Hace una genia La respuesta es Correcta Pero como siempre te gusta cantar Cantanos un poquito de muchacha Ojos de papel Te juro no me la sé Yo me acordaba Cuando venía para acá Le voy a hacer una Y es Cuidado 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 con el pelado Él es la Y sigue Y sigue Él es Me da risa y me tiento Él era notero Era muy canchero Medio rapero ahí Hacía radio Y ahora es conductor Quedate acá Que voy para allá ¿Querés quedarte cantando? Cuidado Cuidado Foto ¿Quién es? Uy, ¿quién es mi tío? No, no sabemos El tío Ale ¿No es? Es igual Aerosmith La respuesta entonces De Aerosmith Es sí Correcta Ay, espineta Espineta Bien Bien Soy la ganadora Es un meritorio Soy la ganadora De este desafío En los 500 programas De Caiga Quincaya Que lo merezco Es un meritorio